Fecha número 24 del torneo Federal A, desamparados y una victoria que le da aire al equipo Víbora por 2 a 0 ante Chipoletti jugando en casa. En el Serpentario fue el triunfo Lucas Márquez, el ex hombre de Patronato, Gimnasia Mendoza, Mitre de Santiago, el paranaense que marcaba el 1 a 0. Para el equipo de Marcelo Fuentes, Federico Pescapaz iba a convertir el segundo tanto del equipo San Juanino, el 2 a 0 de la victoria ante Chipoletti, ganó después de 11 jornadas el equipo San Juanino, acumulaba 5 derrotas y 6 empates, ahora está cerquita de los puestos de clasificación, más que un triunfo para el Víbora. 0 a 0, el empate entre Ferro de Pico y Club Ciudad de Bolívar, el equipo pampeano que si bien no ganó acumulaba 4 triunfos al hilo y ahora con este empate lleva 7 sin perder, 7 partidos invictos para Ferro que sigue en zona de clasificación, Ciudad empató por tercera vez de manera consecutiva, está expectante el Celeste de Bolívar intentando ver si se puede meter en zona de clasificación, zona en la que está el verde pampeano. Camioneros, otro verde de la categoría no puede ganar, 4 sin triunfos para el equipo local que enfrentaba Peñarol de Chimbas que volvió a ganar después de dos derrotas consecutivas, Carlos Carucha Fernández marcaba el 1 a 0, para el equipo San Juanino la ventaja, para Peñarol el segundo tanto Claudio Acosta, el de Quebrachal iba a convertir el ex hombre de San Lorenzo, Almagro, Antoniana, Gimnasia y Tiro entre otros ponía el 2 a 0, para la visita el tercero. Para los de Cuca Herrera, Carlos Carucha Fernández nuevamente, el 3 a 0 definitivo ganó Peñarol y se acomoda en la zona de clasificación, el equipo San Juanino se hace fuerte, ganó Villamitre y es noticia. Después de ocho partidos volvió al triunfo el equipo tricolor, Carlos Adrián Falucho Herrera, el cordobés de Villamaría, séptimo gol para él en el campeonato, marcaba el 1 a 0, para el equipo Bahiense, centro de la oveja. Ramírez y el gol de Federico Tanner, el segundo, para el equipo Bahiense, el 2 a 0 para la villa, que volvió al triunfo, acumulaba dos derrotas y seis empates al hilo. El equipo Bahiense que de esta manera ahora se prende en la lucha por clasificar, Círculo de Otamendi ya no tiene chances de clasificación, quedó eliminado. El equipo Papero, Osinaga y el 1 a 0 a los dos minutos para San Sinena sacaba la ventaja. El equipo Serrense, el equipo Tripero que hace tres, que no cae con dos triunfos y este empate que iba a obtener el festejo ahí de Hernández. Junto a Osinaga, el 1 a 0 parcial para el local, sin embargo Marco Salvaggio sobre el final iba a decretar el empate, su séptimo gol en el certamen. El empate para el rojo de Chivilcoy, que tiene 37 unidades y está firme en puestos de clasificación el equipo de Alberto Salvaggio, Salvaggio padre. Huracán Las Heras, derrotó por 2 a 0 Olimpo en un triunfo que fue muy festejado en Puerto Madryn por el Deportivo Madryn que no pudo jugar su partido antes Sol de Mayo, partido que fue reprogramado para el mes de octubre debido a que la policía de Carmen de Patagones no pudo prestar servicios. El operativo policial, Bruno Nasta, el pergaminense, marcaba el 1 a 0 y el segundo tanto también para Nasta. El de Pergamino, el ex Douglas, el ex Unión San Felipe, Guillermo Brown de Puerto Madryn entre otros, pasado en San Sinena, gol número 13. Para él, goleador del campeonato, Bruno Nasta 2, Huracán Las Heras 2, Olimpo nada. Gran victoria del equipo mendocino que se prende ahora y tiene ahora aspiraciones de meterse en clasificación. Empate en 0 en el Clásico Puntano, lo iba a tener primero Estudiantes y a través de la pelota quieta el remate de Ejel y por afuera la mandaba Marcos Abraín, no pasaron del 0 en el Clásico Puntano. Madryn que no jugó, tiene 48, Olimpo 43 y Chipoleti 41. Los perseguidores que no pudieron ganar en esta fecha, no pudieron acercarse. Luego viene todo el pelotón, Olimpo enfrenta Sol de Mayo, próxima fecha, partido importante para ambos. Independiente de Chivilcoy, ante Juventud de San Luis, otro partido lindo por la clasificación. Dos que están ahí cerquita de los puestos de vanguardia. Madryn visita a Bolívar, Chipoleti recibe a San Sinena en los destacados de la próxima fecha. Zona Norte, gran victoria de gimnasia y tiro que es más puntero que nunca. Invicto de 7 jornadas para El Millo, el festejo de Perillo. Per y Dios, le dicen en Salta, iba a convertir su gol número 8 en el campeonato. El 1 a 0 para el Albo, frente a Boca Unidos, el equipo que venía encumbrado. El conjunto de la dupla Barón y Fabro, hace 5 que no perdían, sin embargo sucumbieron en su visita a Salta, al Gigante del Norte. El 1 a 0, el Rayo Nahuel Speck ponía la ventaja. Para Esportivo Las Parejas, Daniel Salvatierra al Rosarino y su gol número 8 en el campeonato. El 2 a 0, a los 85, a los 88 iba a descontar Guillermo Sánchez, el ex peñarol de Chimbas que iba a poner en partido. Al equipo de Cano, sin embargo en el final, a los 95 nuevamente una contra que iba a aprovechar el Rayo. Speck, el de Termas de Riondo, el santiagueño que bueno, hizo lo que dice su apodo, ¿no? Un Rayo, voló más alto y más rápido que todo, se iba a definir ante la salida de carrera, el 3 a 1 definitivo para las parejas. Segunda caída en fila para Sarmiento, hace 6 que no gana y se complica el equipo de Cano. Eslo Tower quemarraba el penal para Gimnasia de Concepción del Uruguay e iba a llegar el tanto para el Depro, el 1 a 0 a través de Milton Alves. La pelota parada, la pelota quieta y el gol para el de Gobernador Virasoro, el de Corrientes. Y el 1 a 0 para el Depro que cortó una racha de 3 caídas consecutivas, se prende ahora el equipo entrerriano, volvió al triunfo. Tras 5 partidos sin ganar, está décimo con 26 unidades, el conjunto entrerriano del Checo Chitero que dijo que iba a clasificar hablando con Interior Futbolero Radio. El gatito Mota buscaba el triunfo, la victoria para Crucero del Norte, se topaba con Pellini, empate en 0 en Garupá. Entre Crucero y Central Norte, equipo salteño que sigue ahí cerquita de los puestos de vanguardia que pelean Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro de Salta. 1 a 0 fue la victoria de Douglas en su visita al Boero a San Francisco. Sobre la hora, Franco Estela de contragolpe, la buena definición para el 1 a 0 y la victoria del Milan pergaminense que acumula dos triunfos en fila. 1 a 0 fue el triunfo parcial de defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Genaro Cepeda, el defensor, marcaba la ventaja para el conjunto Granate y el 2 a 0. Tras una gran jugada de Cervera, lo iba a decretar Franco Coronel. 12 goles para él, para el nacido en Villa Ramallo, formado en Social Ramallo. El otro equipo de la ciudad, el ex hombre de Estudiantes de Río Cuarto y Douglas, entre otros, y el 2 a 0 para los locales. Descontaba Garnerone de penal, defensores, ganó nuevamente el segundo de manera consecutiva y se prende en puestos de clasificación. Racing perdió mucho más que un partido, perdió la cima. Lo tuvo en la pelota quieta Forever, sin embargo no pudo superar. A unión de Sunchales empataron en cero, el líder es gimnasia y tiro ahora en soledad con 49. 46 para Racing, 38 para Central, 37 Forever. Y luego viene el pelotón, todos parejitos, peleando y buscando la clasificación. Racing enfrentan la próxima fecha, a unión de Sunchales buscando levantarse. El otro equipo que viene arriba, gimnasia y tiro, visita Juventud Unida de Boleo de Chubú. Chaco Forever en un duelo crucial, enfrenta a Crucero.